...bueno esos problemas de ellos. El alcalde Cristian Lavé, que encabezaba la invitación al homenaje, no llegó hasta el Club Providencia y tampoco quiso repetirse al tema. En su partido, la UDI, calificaron como un error la intervención del EDI, pero descartaron sanciones internas. Al final, en esta materia, los que mandan son quienes votan, los quienes sufragan. Antes de su homenaje, Miguel Krasnov, que cumple con 23 condenas, sumó un nuevo pensamiento sobre la desaparición en 1974 del ministra Newton Morales Avera. Los ecos de la crisis post-1973 que todavía no se apagan y que tienen un nuevo incidente ahí en la avenida Pocuro, en las afueras del Club Providencia, en el enfrentamiento verbal y también físico entre manifestantes que adhieren a este homenaje a un ex agente de la DINA y los contramanifestantes que se juntaron ahí para protestar por la realización misma de este acto que ha acabado de terminar en los segundos minutos. Exactamente. A cinco minutos antes de las nueve de la noche, ha terminado con un discurso de la esposa de Krasnov, cuando los asistentes también entonaron de pie el himno nacional. Veíamos también en la nota ahí de Francisco Sánchez, al interior del homenaje estuvieron presentes en Mosquen, Férez de Arce, también el excurso del gobierno del presidente Augusto Pinochet, Alfonso Márquez de La Plata, y todo esto era presidido por una foto de Miguel Krasnov, quien recordemos cumple más de 100 años de calle. Sí, Raúl. Mira, estamos aquí en el sector de Pocuro, ya nos hemos repuesto algo, la manifestación continúa, el carro conocido como El Zorrillo está siendo en este momento rodeado por manifestantes, no sabemos si ha habido detenidos en esta última incursión policial, sí pudimos presenciar algunas detenciones hace una media hora o 40 minutos, y continúan disolviendo a lo que es esta manifestación en repudio de Miguel Krasnov Marchenko. Recordemos que es una oficial de ejército, agente de la DINA, que fue condenado por violación a los derechos humanos. Raúl, si queríamos preguntarte, ¿qué vemos ahí? En realidad estamos viendo las imágenes, está la avenida Pocuro realmente tomada, por los manifestantes y por los carabineros. ¿Qué pasa con un barrio residencial, con mucha gente, matrimonios jóvenes que viven por ahí? ¿Qué pasa con los vecinos? Porque me imagino que los manifestantes no son precisamente de Providencia. Bueno, precisamente aquí al frente del Club Providencia hay un paseo que tiene la municipalidad, una ciclovía donde vienen a trotar, obviamente no viene nadie, y todos los vecinos de los edificios adyacentes han estado registrando con sus cámaras y sus celulares los intentos de invasión al Club Providencia durante toda la jornada de hoy, desde la tarde de la tarde. Presenciamos por lo menos en dos partes el rompimiento de los que son los portones de acceso que tienen las dos calles adyacentes y también la posibilidad de que se hayan roto los vidrios al interior del salón donde se realizaba el homenaje. Probablemente hay 13 vidrios que han sido destrozados por las piedras. Dos cosas. Uno, entonces la acción de Carabineros empieza cuando se produce este ataque con piedras al Club Providencia o comienza desde antes? Desde antes comienza la reacción de Carabineros, específicamente cuando comienzan a llegar algunos de los invitados a esta manifestación y reciben el rechazo, el repudio con insultos y también con algún tipo de agresión con pintura, con barro, con piedras que finalmente obligó a Carabineros a intervenir con el carro de lanza agua y también las bombas lacrimógenas que a esta hora hacen casi respirable el ambiente aquí en el sector del Club Providencia en la avenida Pocuro. Raúl, finalmente sabemos que acaba de terminar el acto al interior del Club Providencia. ¿Se ve la salida de los asistentes? Vimos que al ingreso fueron agredidos, insultados. ¿Están saliendo por el mismo lugar o tal vez por otra puerta? Bueno, probablemente en el interior no nos dejamos salir precisamente a nadie y también a los invitados por menos razón para evitar algún tipo de agresión que pudieran recibir por manifestantes en los afuera del Club Providencia. También podemos señalar que hay otras tres salidas al menos de este club que son las que se invitaron a ingresar y también una trasera por ellas probablemente van a salir. La otra posibilidad que se conversaba acá por el parte del comandante que está a cargo en este operativo policial es que se disolva toda la gente y por mientras se mantendrá en el interior. Cabe señalar que tenían un foto improporado pero realmente ha sido un sustantivo pero están dentro del interior algunos esperando que se tranquilice la situación aquí en el exterior que parece que va a durar mucho tiempo porque los manifestantes se rehúsan a retirarse de este lugar hasta terminar con esta manifestación en refugio de Miguel Crachnos Marché. Raúl Gamboni con la información del momento desde la Comuna de Providencia y afuera del Club.